Precisamente hoy ha festejado, como no, Pedro Perea Por un tema de la música de Colombia Desde el túnel de la música colombiana Ahora, nos vamos con un tema de cumbia Y estén pendientes porque después de nuestro turno La presencia de Tony Junior Desde Chimalhuacán, Estelares Tony, ok Otra vez Homenajeando a la familia Perea, en especial Al festejado, Pedro Perea, 24 años Para Fausto, enhorabuena Para videoafirmaciones Benji, que hace por acá Y también para toda la gente Cumbia Mera, de Colombia Vamos a bailar, Colombia No es una ola, ni una marea En la conga de Pedro Perea, en Jalostoján Vamos agarrando su pareja a todo el mundo Ahora Tambó, tambó Para mi esposa Liz Con mucho cariño de parte de Lalito Siempre Fernandillana Para Tim Gévit y Zaguaca Al Mocho Sebas Alexis Bruja Del Callejón del Sapo Y los Bolvorones Y los Bolvorones Central de Abastos Ay, 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 ay Toluca la Bella Tercia Loca Niñas Manía Cabernas, Yaquerino, Chebuena y Alcalacas Ajá A los metafóricos Para el Pelón Oyuki Soldado Coque Pipín Ginki Magali Y Mamá Reina A la esposa del Trini En Aucalpa Vámonos Ese tema Haciendo Historia Junior Víctor Pablo Y Poetas de la Salsa San Miguel Topilejo Ese tema Para mi gran amigo Fajardo Qué bueno que ese es La Yeca Dufis Tropical Maleno Y si se quiere es cosa Para el amigo perro Recordando Sonido Barrojo Para Kevin Y Slaguaca Hoy Para Nayeli Para Nayeli Colombias Con sabor a Colombia Meñón de los Maños Publicidad Estar México USA Yuli Ese tema Para el Rivo Para Coque Jacobo Pelono Yuki Rosa Tabu y el Soldado De la Loma Bonita de Neza Allá Para Juanito De Iztapalapa De Iztapalapa Ecos Pauso Perea Ron Y Tabaco Mi se grita pa' gozar Ron Y Tabaco Que la cumbia va a empezar Ron Y Tabaco Netos Lalo Johnny Alvin Y Marquitos Tamo 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 Ese tema Pa' las chicas doradas Ribu Fresa Pa' la güera Para la doña Y para Leo De Contreras Maldena Y para Gina Departes de Iván Y la güera De San Juan Y Tabaco Que la cumbia va a empezar Echale con eso Y su carnal Que la cumbia va a empezar Cumbia, cumbia, cumbia Todo mundo bailando ahora A la banda de San Miguel San Cotán Y tú baila como puedas Sonideros de corazón Con la conga Con el perla A los amos de la noche Y la banda sin hígado Alistado técnico de la conga Hoy Y sensación Estelares Tony Sonido Papa Upa Próximo 17 de noviembre Allá Para la pequeña Michelle Alejandra De parte de sus papis Ali Luis En la meca, meca Que la cumbia va a empezar Esos activos de la noche Que la grita pa' gozar Con guitarra Que la cumbia va a empezar Va el charpey Y el güero Amores, amores Buda Y los budas de la 25 Sigue Vamos, amores Del barrio pobre Con mucho amor Ajá Mi compadre Brian Colonia, Buenos Aires Valperro Y el largo Allá Ese tema Las cumbias peñoneras De Colombia En la época dorada De los sonidos Ronnie Tabaco La época de oro A la familia Soto A la familia Soto Para las salchichas con chile Dani Cachorro Para Charoncita Esas ruedas El Juanito y el Gini De la Ramos Villani La conga y el Perla La familia va a empezar Agoriza Agárrate, negra Agárrate Amigos nuestros Señoras y señores Saludos Brian Para el club Los vagabundos Como no Saludos para el Tufis De la Colonia Buenos Aires Y la bienvenida También Para todos los clubes De baile en general Para Javier y Pilar Que nos encontráramos En los acres